Cuando llegamos como pastores allí, llegó una muchacha de 28 años, apartada del Señor. Había caído en todo lo peor que usted se pueda imaginar, en todo lo más malo que usted se pueda imaginar de una mujer. Cayó en todo. Ya tenía una niña de 8 años. Comenzamos a ayudarla. Yo me metí con ella en programas de oración, de ayuno, a traer sanidad. Comenzó a contarme el historial de su vida. Yo le dije, listo, vamos a comenzar a traer sanidad por medio de la oración. Esa mujer estaba como esta mujer. Venía al templo, estaba un tiempo y volvía y se iba. Y hay mujeres en la iglesia que tal vez están pasando lo que esta mujer. Esta mujer endemoniada llevaba 18 años así y venía al templo. Jesús ese sábado llegó a enseñar la ley. Pero esa mujer tenía la costumbre de ir al templo. Yo no sé si esta noche, tal vez aquí hay mujeres que hace años vienen al templo, han estado viniendo por meses. Pero todavía pueden estar encorvadas, todavía pueden estar pasando cosas. Pero si tú dispones tu corazón, si tú le das libertad al espíritu de Dios, si al terminar este mensaje esta noche, tú te sueltas en la presencia de Dios. Si en esta semana sacas un día de ayuno y comienzas a crucificar esa carne, Dios va a traer sanidad. Dios va a liberar tu alma y te va a dar paz y te va a dar tranquilidad. Yo no creo que este mensaje esta noche es una coincidencia. Yo siento que Dios está aquí y quiere hacer algo. Yo lo sé. ¿Con quién no sé? No lo sé. Aquí está el espíritu de Dios. Mi alma te alaba Dios. Y comencé a ayudar a esta muchacha. Buscamos, con un grupito de oración de la iglesia, comenzamos a ayudarla. Bueno, el Señor la liberó. Bien, de todas esas cosas. Pero era caprichosa. Llegó un muchacho recién convertido. Se enamoró de él. El de ella. Yo me senté y le dije, hija. No es el tiempo. Todo tiene su tiempo. Todavía no. Espera. Crecer en Dios. Avanza. No, hermanas. Que yo sé que yo, casándome con él, yo me voy a estabilizar más. Yo sé que al tener un esposo, le dije, hija, es que antes de tener un esposo, deja que el Señor llene esos vacíos. Tú no necesitas un hombre para ser feliz. El que hace feliz es Dios. Sí, un esposo se necesita. Pero la muchacha, la mujer que busca un hombre para que dé la felicidad está grave. Porque la verdadera felicidad la da Jesucristo. Él es el que la da. Bueno, ella insistió hasta que se casó. Se ennovio y se casó. Pero, claro, ella no estaba preparada. No quiso escuchar consejo. Ella no estaba preparada para eso. Y se casó. El matrimonio comenzó a tener problemas, comenzó a tener problemas. Porque precisamente todavía no estaba sana. Yo le ruego el favor, si aquí hay una mujer que es soltera y tiene algunas situaciones, por cosas que haya vivido, incidentes, traumas, por favor. No te cases hasta que primero no se sane tu corazón. Porque tenlo por seguro que ese matrimonio, ese hogar no te va a funcionar. Yo nunca he visto tres manzanas buenas que las pongamos al lado de una manzana mala. Y yo hasta ahora no he visto que las tres buenas arreglen la mala. ¿O usted lo ha visto? Pero siempre la mala daña las buenas. Si parece que tenemos más influencia para el mal que para el bien. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es que las experiencias no improvisan. Estas canitas no improvisan, hermano. Se casó. Ese matrimonio comenzó. En esos días yo tuve que hacer un viaje. Ay, hermanos, cuando yo llegué, pregunté por ella. Me dicen, no. Está enredada en problemas, situaciones. Yo, señor, todo lo que esta muchacha me ha costado. Y más a ti. Pero claro, cuando uno le ha invertido tiempo a una persona y lucha. Bueno, vamos a ver cuándo la veo. Ay, hermanos, casi me muero cuando yo estaba en un culto una noche. Y terminó el culto cuando yo volteo a ver. Cuando yo la veo que viene a saludarme. Otra vez con la misma ropita cuando la conocí. Pintada vuelta. Yo le dije. No me diga que eres tú. Me dijo, soy yo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no has querido escucharme? Y bueno, yo comencé a llorar. Yo soy muy llorona. ¿Qué te pasó que tiene? Dijo, hermana, no, no, no puedo. Vea este matrimonio. Le dije, ¿te acuerdas que yo te aconseguí? ¿Por qué no escuchaste? Dijo, vea, hermana. Usted me ve así. Pero le quiero confesar algo. Estoy a esto. De volver a caer en las drogas y en todas las porquerías que yo venía haciendo. Pero, hermana Lumarina, no quiero. No quiero hacerlo. Pero tampoco me puedo afirmar en las cosas de Dios. Se queda mirándome y me dice, ¿sabe qué, hermana? Yo preferiría que el Señor me prepare y me lleve. Oye, hermano, yo tenía tanto dolor que yo le dije. ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Me dijo, sí, señora. Le dije, listo. Vámonos al altar. Y ahí arrodillado, tú le vas a decir estas palabras al Señor. Prepárame, límpiame, santificame, ayúdame y llévame. Para no volver a pecarle y perdóname. Ya que tú lo has dicho, yo te lo confirmo. Porque yo prefiero verte en un ataúd salva. Y no fuera de nuevo. Porque yo siento en mi espíritu que si tú vuelves allá, el diablo te va a matar. Bueno, hicimos esa oración. Ella lloró. Yo me fui y la abracé. Sí, al próximo culto. Ella llegó vestida como cristiana. Y cada vez pasaba al altar. Oye, hermanos. Como al vejito días o al mes de estar viniendo a la iglesia. Se agarabó la muchacha. La llevaron para el hospital. La mamá me llama y me dice, hermana Luz Marina, imagínese que mi hija está grave. Está en el hospital. ¿Será que usted puede ir? Le dije, yo no voy a ir hoy. Voy mañana. Déjame primero me preparo en oración. El otro día llegué. Se quedó mirándome. La tenían conectada. Yo le dije, yo no vengo a orar por sanidad. Acuérdate lo que hicimos hace un mes en el altar. Y por eso ayer cuando tu mamá me llamó, yo no vine porque yo necesitaba consultar con Dios. Porque yo no iba a venir a orar aquí. A trasgredir lo que se había dicho hace un mes. Esto no es un juego. Orar, buscar a Dios, esto es en serio. Le dije, me da mucho dolor contigo. Pero el Señor me dijo que no orará por sanidad. Comenzó a llorar y me dijo, bueno hermana. Ayúdeme a orar para que estos días en esta cama. Veintinueve añitos. Tal vez usted dirá esta noche, hermana usted es como de salvada. No. Es que están pasando tantas cosas. Es que la venida del Señor está tan cerca. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué, llamé a la mamá afuera. Le dije, venga hermana. Me dijo, hermana, usted va a orar para que se sane. Le dije, no. Pero ¿por qué? La mamá, ella tiene una niña de ocho años. Le dije, no te preocupes. Que tú eres una mujer de Dios. Y la niña te va a quedar a ti. Y tú la vas a criar con lo que tú tienes. Pero con lo que tu hija va a seguir viviendo. Porque no tiene fuerzas de continuar en la vida cristiana. La niña se va a perder. Porque va a ser igualita a la mamá. Y es mejor salvar a esa niña. Mire, el Señor comenzó a manifestarse en esa sala. La hermana dijo, listo hermana, unámonos. Ay, pero ustedes no saben lo que yo sentía. Cuando hablando por ella, me da una miradita como quien dice, no habrá una oportunidad como de misericordia. Pero yo no podía faltarle a Dios cuando ya había un pacto. Yo le dije, hija, no, venga, mejor vamos a orar. Me fui, la abracé. Vamos a orar. A ver, vete, voy a leer una parte de la palabra. Ve, vamos a cantar un coro. Tu mamá, tú y yo. Y comenzamos a cantar. Y comenzamos a alabar a Dios. Luego reuní el grupo de oración en la iglesia y les dije, vamos durante estos días a seguir orando para que el Señor siga preparando a Viviana. Que el Señor la siga preparando. Ay, hermanos, y el Señor la siguió preparando. Y cuando la muchacha, en el momento que se fue con el Señor, se fue cantando, alabando y adorando a Dios en mi tierra. Gracias. 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 Gracias.